porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en el cuento. Hola, muy buenos días, bienvenidos a otra emisión del programa institucional de FECODE. Hoy los saludamos desde los Jardines del Museo Nacional de Colombia, ubicado en el centro de la capital del país. Y desde aquí los invitamos a que visiten las salas de exposición permanente y las salas de exposición temporal que este centro educativo y cultural tiene para todos ustedes de martes a domingo de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Mi nombre es Carolina Ávila y a continuación un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. El gobierno nacional avanza en su política de fortalecer la educación pública. Sin embargo, el inicio del año escolar demuestra que aún hay retos por cumplir. Más de 170 mil estudiantes en más de 200 municipios del país se han beneficiado con los avances en materia de infraestructura educativa durante el actual gobierno. Les contamos a nuestros docentes cómo es el proceso de afiliación al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, entidad responsable de garantizar la prestación del servicio de salud. Consultamos con algunas de nuestras filiales cómo han iniciado en sus departamentos el año escolar, a la vez que indagamos cuáles son las problemáticas en materia de infraestructura, personal docente y plan de alimentación escolar, entre otros temas para este nuevo año. A términos del año 2023, este gobierno mostró importantes avances en materia educativa, como el presupuesto de 70 billones de pesos destinados a la dignificación de la labor pedagógica, infraestructura, bienestar escolar, transporte y otros, lo que debe reanudar en corrupción de problemas de años anteriores. Por ejemplo, para el PAE, que suele ser el dolor de cabeza a principios de año, hubo un aumento de recursos nacionales, pero algunas secretarías no dejaron lista la contratación, lo que evidencia sin duda que falta materialización de los acuerdos. Al gobierno nacional que cumpla con los acuerdos de erradicar la reforma constitucional al sistema general de participaciones, como se lo dijo PECODE en la reunión de la semana en carta que le envió la semana anterior, erradicar la reforma constitucional al SGP, pero se hace necesario cumplir los acuerdos de modificación del decreto 30-20, que permita que estas relaciones técnicas cambien. Hoy nos encontramos en el departamento con aulas de 42, 45, hasta 48 estudiantes, y pues tampoco ha habido construcción de nuevas infraestructuras o de aulas nuevas. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, digamos, colegios nuevos o lo que llaman los megacolegios, pero en el departamento del Huila son contaditos con los dedos de la mano. En efecto, la implementación de las caducas relaciones técnicas son un problema mayor en las aulas, pues en una sigue el hacinamiento y en otras no hay suficientes estudiantes. El 15 de enero iniciaron las clases en la mayoría de instituciones educativas públicas del país. Y aunque hay importantes avances como la incorporación de 10 mil 709 maestros y maestras nuevos a la planta de personal en áreas y proyectos pedagógicos, todavía hay muchos retos por alcanzar. En todos inició con problemas de PAE y en algunos municipios con problemas de transporte escolar. Entonces no es excusa de los otros alcaldes que porque están iniciando gobierno no pueden, no nosotros sí pudieron y arrancar. La intervención de los techos de las aulas del bloque B es la primera problemática. La siguiente es la situación que se nos presentó con la tubería de aguas negras, aguas residuales en la sección de primaria. La tercera situación es la invasión que tenemos de los mobiliarios que se trasladó de las aulas que están siendo intervenidas. Para FECODE una prioridad nacional y territorialmente es consolidar la base final de la propuesta de acto legislativo a radicarse este semestre para la reforma al sistema general de participaciones, así recuperar una financiación adecuada de la educación pública. El lugar de los niños, niñas y adolescentes es la escuela. Por eso asegurar la matrícula en un colegio del sector oficial es la respuesta para garantizar una formación integral. En el marco de este gobierno nacional ha sido evidente la disposición política para fortalecer la educación pública del país con el incremento de los recursos. FECODE hace un llamado a los padres, madres, acudientes y familias a matricular a los niños, niñas y jóvenes en las instituciones educativas del país, en particular las públicas y de manera pronta. Pues dimos con una sorpresa de que en algunas instituciones nos faltan estudiantes todavía para realizar la matrícula para el 24. Entonces estamos en unos proyectos, en unos trabajos colectivos con nuestros rectores en donde estamos buscando la manera de rescatar a estos estudiantes. Sabemos que nosotros de igual manera dependemos de los niños, dependemos de los estudiantes y nuestra labor como docentes es en sí buscar la manera para trabajar conjuntamente por ello. El proceso de matrícula varía en cada entidad territorial, por eso es clave acercarse al establecimiento educativo oficial de su interés y o consultar los cupos con la Secretaría de Educación de su jurisdicción de acuerdo con la necesidad del estudiante y entregar los documentos establecidos. La asignación de la sede educativa se realiza de acuerdo con la disponibilidad de cupos, pero teniendo en cuenta proximidad. Sabemos que si hay matrículas, cierto, si se aumenta la capacidad de matrícula, pues la planta de personal no se va a tocar, cierto, la planta de docente que es fundamental, no solamente docentes sino también los docentes directivos y los administrativos. Entonces es importante, hemos establecido articulación, utilizar los medios de comunicación. El Ministerio de Educación Nacional ya reiteró a las 97 Secretarías de Educación certificadas que deben garantizar la oferta de cupos escolares. En este periodo de matrículas es importante recordar la importancia de que todos los niños, niñas y jóvenes asistan a clases, mejor si es en el sector oficial donde es gratuita. Por eso es fundamental que las Secretarías de Educación intensifiquen la difusión por medio de las páginas web, redes sociales y los diferentes medios de comunicación. Es momento para que la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE, la profesora Victoria Avendaño Pedroso, hable de los retos que tiene el Magisterio colombiano en este nuevo año. El 2024 viene para todos y todas las maestras de Colombia con muchísimos retos. En primer lugar, debemos continuar defendiendo las conquistas democráticas que logramos a través de los acuerdos que tienen como elemento fundamental lo que hemos señalado en ocasiones anteriores que es la conquista de los recursos para financiar adecuadamente la educación pública. En segundo lugar, mejorar las condiciones laborales, salariales del Magisterio colombiano y para ello el reconocimiento de los ascensos como debe ser tanto de los maestros del 1278 como los del 2277 a través de la consecución del nuevo estatuto docente que sea garantista absolutamente para todos. En tercer lugar, pues seguir defendiendo las conquistas académicas y pedagógicas logrando que la educación colombiana sea un derecho fundamental para todos los niños y niñas de Colombia con garantías de financiación para que sea una educación de calidad y que esté al alcance de todos y todas. Y quiero terminar planteándoles que para nosotros este 2024 es fundamental porque necesitamos continuar fortaleciendo la unidad para la lucha y continuar avanzando en las conquistas como corresponde al movimiento sindical colombiano y en este caso particular a FECODE y al Magisterio en medio de esa independencia y autonomía que debemos ejercer para seguir defendiendo nuestros derechos. Estamos a la espera de la expedición de los decretos de salario que ojalá como se lo hemos solicitado al gobierno nacional se emitan en este mes de enero para que no vivamos nosotros en la la espera que nos ha tocado en años anteriores de que a mediados de año o pasado después del primer trimestre es que nos actualizan el salario como corresponde con los aumentos que ya están definidos. En materia de infraestructura educativa el gobierno del cambio ha avanzado significativamente en obras que estaban retrasadas y ha llegado a poblaciones más necesitadas con grandes proyectos. A la fecha se han invertido más de 692 mil millones de pesos. Bajo la administración del presidente Gustavo Petro, Colombia ha experimentado avances significativos en materia de infraestructura educativa pues de acuerdo con el fondo de financiación de infraestructura educativa FIE. A la fecha se han entregado más de 70 colegios nuevos y ampliados, además de realizar más de 300 mejoramientos en sedes rurales entre agosto de 2022 y diciembre de 2023. Es un avance muy importante, estamos llegando a muchas regiones del país en este periodo de gobierno que va, ya hemos entregado 79 colegios nuevos y ampliados y 392 mejoramientos de sedes rurales a lo largo y ancho del país, esto implica que hemos beneficiado a más de 170 mil estudiantes en más de 200 municipios, lo que significa que estamos llegando a territorios bastante apartados, bastante complejos y que necesitan claramente inversión en infraestructura educativa. Uno de los pilares fundamentales de estos avances ha sido la participación activa de las comunidades educativas en la socialización de proyectos. La colaboración estrecha con padres, maestros y estudiantes ha permitido identificar las necesidades específicas de cada región, garantizando que las inversiones se alineen con las demandas reales y urgentes de la población estudiantil, una diferencia sustancial con el anterior gobierno. Todos los ejercicios de socialización se hacen con la comunidad educativa, donde los docentes también nos cuentan cómo era su institución, qué quieren de estas nuevas ampliaciones, cuando son el caso de los colegios nuevos o ampliados, qué no quieren, digamos, esos espacios, cómo los quieren ver ellos para poder seguir sus prácticas de formación integral, a su turno los mejoramientos, cuáles son los alcances, qué es lo que realmente requieren para que los estudiantes tengan esos espacios especiales para su aprendizaje. Cabe destacar que si bien hay avances significativos, también hay demoras en algunos departamentos y municipios, en donde se registran mejoras en los tiempos de ejecución, adelantos en obras y en las poblaciones beneficiadas. La instrucción del señor presidente y de la señora ministra es llegar también a los sitios donde no ha habido esa mayor inversión. Yo creo que prueba de ello ha sido lo que hemos entregado en mejoramientos en las zonas del Catatumbo, a través también con recursos de Fondo Paz, pero también lo que hemos hecho en Buenaventura, en la zona rural, donde hemos entregado dos colegios por el río Raposo, lo que estamos haciendo, lo que hicimos en Arau. En cuanto a la sostenibilidad ambiental, uno de los proyectos bandera del actual gobierno también ha sido incorporar prácticas ecológicas en la construcción y mantenimiento de las nuevas infraestructuras educativas. Pues de acuerdo con el FIE, un ejemplo de ello es que se están colocando en varias de las instituciones educativas nuevas y adecuadas de Arauca y Buenaventura sistemas fotovoltaicos. Asimismo, en otros lugares se han instalado sistemas de láminas filtrantes. Próximamente, el FIE sacará alineamientos de sostenibilidad para que se sigan adoptando esas prácticas positivas ambientales aunadas a los procesos del Ministerio de Ambiente y de Minas. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es uno de los grandes logros del Magisterio colombiano. Por eso, FECODE motiva a los docentes recién ingresados a la planta a conocerlo, defenderlo y apropiarse de él. A continuación, el proceso para acceder a los servicios médicos asistenciales. El proceso de afiliación al servicio FOMAC ha permitido a los docentes beneficiarse de los servicios médicos y de asistencia, además del sistema de seguridad y salud en el trabajo que brinda el régimen especial del Magisterio. Sin embargo, es importante que los docentes recién incorporados conozcan cómo adelantar su proceso de afiliación, el cual consta de tres pasos. Primero, solicitud de afiliación. Es un proceso que inicia y debe llevar a cabo cada Secretaría de Educación de la Entidad Territorial certificada del orden departamental, municipal y distrital, la cual además es responsable de ingresar todos los datos de carácter en el aplicativo humano con base en el registro establecido en el formulario único de afiliaciones y de acuerdo con el Decreto 3752 de 2003. El docente proveerá los datos solicitados que deben ser fehacientes y actualizados. El formato también está disponible en la página web del FOMAC. Este formato lo pasan directamente las Secretarías de Educación a FIDU Previsora para que hagan este proceso de afiliación. 2. Documentación requerida. Para agilizar y ratificar que ya se encuentran en el proceso de afiliación, se les recomienda a los docentes acercarse a las entidades de prestación de cada región y llevar documentos como la copia de su documento de identidad, certificado de nombramiento y otros documentos pertinentes para la afiliación del núcleo familiar. Debemos aclarar que las entidades territoriales organizan este proceso de diferente manera, algunas vía virtual. ¿Qué grupos conforman estos beneficiarios o beneficiarios? En primera instancia, nuestros hijos, hijas y cónyuge. Segundo, padres o madres, si somos solteros. Los documentos que hacemos llegar es el registro civil para nuestros hijos, hijas, tarjeta de identidad y para nuestros cónyuges, pues la declaración juramentada o acta de matrimonio. Hacemos la salvedad que para la afiliación de familiares se debe seguir la normativa. Por ello, es conveniente consultar el manual o asesorarse con su sindicato filial. Tres, verificación y aprobación. Una vez recibida la solicitud y la documentación, se llevará a cabo un proceso de verificación. La aprobación de la afiliación se comunicará de manera oportuna, permitiendo a los docentes acceder rápidamente a los beneficios proporcionados por el servicio FOMAC. Después de llevar esos documentos a nuestra entidad prestadora de salud o revisar por las páginas web de cada ente territorial para enviar esos documentos, ya al segundo o tercer día tenemos derecho a todo el servicio de salud. Este servicio, que está dividido en el país en 10 regiones, no solo garantiza acceso a atención médica de calidad sin restricción alguna, sino que también ofrece asesoramiento gremial, actividades recreativas y programas de bienestar, lo cual para los educadores representa mejoras de las condiciones de trabajo y el bienestar en general. Ahora damos paso a información de coyuntura nacional en la voz del profesor Hugo Cárdenas Vega, secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos de FECOE. Saludo al Magisterio de Colombia. En este año 2024 deseamos que todo sea exitoso, que sus labores y funciones sean muy importantes en favor de toda la comunidad educativa. Seguimos trabajando en la implementación de los acuerdos. Importantísimo hoy felicitar a los maestros nuevos que llegan a fortalecerse y a fortalecer a esta federación. Por eso lo llamamos a la afiliación, a buscar que tengamos la posibilidad de tener una profesión con dignificación. Acompañamos también a los maestros provisionales. Hemos concertado con el gobierno dos circulares, la circular 24 y la 39. Ahí está una posibilidad del respeto al retén social. Las entidades territoriales no vienen cumpliendo con esta directriz del Ministerio de Educación que ha sido concertada con nuestra federación y con el equipo de bolseros nacionales de los maestros. Esperamos que esta sea una oportunidad para que podamos salvaguardar también a estos docentes que hoy claman por el derecho al trabajo. También es muy importante el seminario llevado a cabo por la federación en los temas de salud. Hoy podemos decir que ya hay una mayor ilustración de cómo podría ser un modelo que con los aportes de FECODE, con la construcción que hagamos autónomamente por parte de la federación, podamos concertar también con el gobierno una posibilidad de generar una propuesta que identifique los principales elementos del servicio de salud y se garantice una buena administración. De otra parte, pues consideramos importante la instauración de la mesa jurídica que tiene unas funciones importantes de modificación de normas como el 1850, la dignificación de los maestros del 2237, la mesa 14, las cotizaciones para pensión y las primas territoriales. Esperamos seguir trabajando en bien del Magisterio colombiano. Esta semana Colombia perdió una lideresa política de las grandes, Piedad Córdoba, quien impulsó la defensa de las causas de los trabajadores y luchó contra la desigualdad social en el país. Se va dejando un legado de resistencia, defensa por los derechos humanos y búsqueda de paz. Piedad Córdoba, que fue despedida con aplausos y convivas a su nombre y trayectoria política y social el pasado 20 de enero, después de su repentino fallecimiento en Medellín, se destacó por ser una mujer polémica y una figura fuerte. Piedad, que empezó a destacarse en la vida pública y política del país cuando todavía el acceso a cargos de poder para las mujeres era difícil, fue protagonista al irrumpir con fuerza en la política de unos de los departamentos más conservadores de Colombia, como es Antioquia y el vecino Chocó, logrando avanzar en la política nacional con sus debatidas y francas posiciones. Seguidamente, su trayectoria política a nivel nacional comenzó en el Congreso de la República desde 1994, donde se mantuvo de manera ininterrumpida hasta el año 2010 y se caracterizó por ser una senadora aguerrida con el objetivo de defender causas políticas, la democracia y la paz. En este periodo vivió uno de los momentos más duros en su camino, debido a que bajo los mandatos de Álvaro Uribe fue perseguida políticamente al convertirse en su más dura contradictora. Asimismo, en su vocación social en la década de los 2000, Córdoba fue figura clave en las negociaciones para la liberación de secuestrados en poder de las FARC bajo acuerdos humanitarios. Con su intervención fueron liberados los congresistas Consuelo González de Perdomo, Gloria Polanco, Orlando Cuellar, Eladio Pérez y Jorge Jechen Turbay, entre otros. Fue firme defensora de los derechos de las comunidades afro y de la población LGBTI, caminó al lado del magisterio y del movimiento sindical en sus marchas, agitó las banderas para que mujeres y población afro asumieran liderazgos y puestos de poder. Además, en sus posiciones políticas, padeció la arbitrariedad de la extrema derecha y fue destituida por la Procuraduría de Alejandro Ordóñez para ejercer cargos públicos durante 18 años. Pero en 2016, el Consejo de Estado anuló esa decisión por no encontrar razones de peso judiciales en su contra. Esta semana, las voces de solidaridad con el pueblo argentino por la defensa de sus derechos fundamentales y laborales también se alzaron en Bogotá a las afueras de la Embajada Argentina. Esto en ocasión del paro nacional del 24 de enero que se desarrolló en ese país. Magisterio colombiano fecó de ese traslado hasta las afueras de la Embajada de Argentina precisamente para visibilizar el paro nacional que está viviendo hoy el pueblo argentino 24 de enero y asimismo mostrar que ciudadanos argentinos que viven acá precisamente en la capital del país Bogotá vinieron también en apoyo en apoyo a ese rechazo del gobierno de Milet donde prontamente en sólo 45 días de gobierno ya está poniendo decretos de necesidad de urgencia y la ley ómnibus. Entonces hablamos con ellos quienes nos reportaron sus mayores preocupaciones. El gobierno de Milet no solamente es perjudicial para la Argentina porque bueno, de hecho está sacando tratando de sacar los derechos los derechos adquiridos los derechos que podríamos llegar a adquirir está tratando de acabar con todo eso sino que es un laboratorio de ensayo donde tanto Colombia como Latinoamérica tienen que poner el ojo. En mi caso mi preocupación más grande siempre va a ser mi mamá mi mamá es empleada doméstica desde los 16 años tiene casi 70 y yo lo que estoy viendo con este gobierno es que no la va a proteger son esos pequeños grandes cambios que van a hacer que su calidad de vida baje muchísimo tanto en sus medicamentos en su pensión Tiene que ser respetado el derecho a huelga y la reforma que propone Milet incluye un avasallamiento total de derechos derechos constitucionales estamos hablando de lo elemental de la Organización Internacional del Trabajo como es el derecho a huelga el derecho a organizarse el decreto incluía la prohibición de congregación de más de tres personas en el ámbito público estamos hablando de un sujeto que carece del menor sentido de lo que es la democracia y es la versión más aguda más agresiva en términos de gobierno neoliberal que ha tenido Argentina y que en sólo 45 días de gobierno ya se visualiza los ciudadanos argentinos y colombianos que se concentraron durante al menos dos horas frente a la embajada de Argentina en Bogotá sólo buscaron visibilizar esta situación para que no se replique en los países vecinos y pueda primar la democracia y antes de finalizar nuestro programa los invitamos a ver el editorial del presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación el licenciado Domingo José Ayala Espitla fraterno salud al magisterio colombiano a la comunidad educativa y a la opinión pública en general el 18 de enero hicimos una reunión de seguimiento a los acuerdos pactados FECO de gobierno nacional ahí hicimos hincapié en el pago del retroactivo de los 8 mil cursos de los docentes del 1278 estos acuerdos están en el marco de la constitución y lo que tiene que ver con los convenios de la OIT estamos exigiendo que se cumpla esto que fue pactado y que hoy se viene dilatando el gobierno debe asumir la responsabilidad política en este proceso de estos acuerdos por otro lado planteamos la necesidad que se expidan los decretos de salario porque ya se conoce el IPC el aumento del 1.6 que conquistamos con el resto de las centrales obreras lo que tiene que ver con la nivelación salarial de un punto y la bonificación pedagógica del 24% así mismo el 22 y 23 de enero realizamos un seminario de planeamiento interno del comité ejecutivo de FECODE allí se miró lo que tiene que ver con la coyuntura política nacional e internacional es importante tener ese referente el ajuste del modelo de salud y seguridad de salud en el trabajo que hoy discutimos en las comisiones técnicas con el gobierno el balance y cumplimiento de los acuerdos pactados pero también planteamos la necesidad de impulsar la reforma constitucional del sistema general de participaciones para tener recursos suficientes para la educación la salud y el saneamiento básico así mismo miramos el presupuesto de FECODE y miramos también lo que tiene que ver con la planeación estratégica el plan de acción 2024 la reforma de estatutos de FECODE y también el ajuste a la reforma de estatutos que hoy necesitamos con el gobierno asumir todo un gran proceso el estatuto docente es una necesidad para unificar al magisterio colombiano por otro lado el 24 de enero hicimos una reunión del componente jurídico para ahí organizar lo que tiene que ver con la reforma a los decretos del 30-20 del 18-50 que es lo que determina las asignaciones académicas la reforma curricular lo que tiene que ver con el retiro voluntario compensado así mismo valorar las horas extras a los docentes y directivos docentes en correspondencia al título que acrediten esto es muy importante también los derechos políticos del magisterio los estímulos a los docentes del 22-77 en materia de títulos de por grado lo que tiene que ver también los estímulos para muchos docentes que no han podido tener unas garantías en materia de mejoras salariales porque llevan mucho tiempo de estar en el grado 14 estos tiempos son importantes compañeras y compañeros necesitamos estar en estado de alerta en todo este gran proceso necesitamos como hemos dicho la lucha como elemento fundamental para preservar y que se cumplan los derechos que hemos venido reivindicando que tengan todas y todos un feliz fin de semana y hasta aquí nuestro encuentro de hoy recuerden seguirnos y suscribirse en nuestras redes sociales facebook x instagram y tiktok también encontrar toda la información oficial a través de nuestra página web www.fecode.edu.co próximamente tendremos varios cambios para todos ustedes gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por teleantioquia feliz día y feliz fin de semana